Sálvame, hermosa estrella, y esperanza nuestra, sálvanos, Virgen pura, de este mundo de amargura. Líbranos del pecado, guíanos por el camino, y derrámanos la gracia, y derrámanos la gracia de tu vientre divino. Ruega por nosotros, ruega por tu pueblo, ruega por el mundo, reina y madre de los cielos. Ruega por los marineros, que se están ganando el pan, con el sudor de su frente, trabajando en alta mar. Sálvanos, reina puntera, Virgen estrella del mar, ruega por Isla Cristina, por la punta del Caimán. Ruega por los que sufren, reciben nuestras plegarias, de tus hijos de la punta, de tus hijos de la punta, reina de nuestras almas. Ruega por nosotros, ruega por tu pueblo, ruega por el mundo, reina y madre de los cielos. Ruega por los marineros, que se están ganando el pan, con el sudor de su frente, trabajando en alta mar. Sálvame, reina y madre, sálvame. Sálvame, reina y madre, sálvame. Viva, 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 viva. Viva, viva, viva. Cuidado con la puerta. Vicente, atento a mí. El paso para acá con la mesa, por favor. Más para acá el paso. Yo por igual, para la izquierda. Vamos a sacarlo para adelante y ahora sé, cuando esté fuera, se tome. Carlos, la mesa contigo. Ha salido para trasero. Me deja en la guía. Y ahora, echarme cuenta a mí. La mesa y el paso para Vicente. Vale, vale. Vale. Es que mira, está, mira dónde está la mesa. Ahí se ha quedado. ¡Viva la vida del mar! ¡Viva! ¡Viva la vida del mar! ¡Viva! ¡Viva la vida del mar! ¡Viva! Ahí queda. Vale, ya está. ¡Viva la vida del mar! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Viva la Virgen del Mar! ¡Viva su Santísimo Hijo! ¡Viva la punta del Caimán! ¡Viva todos los marineros! ¡Viva la Virgen del Mar! 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 ¡Y que viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Mar! 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 ¡Viva la Virgen del Continuamos con las caminas rematantes que la llevarán mañana Durante todo el recorrido Manuel Bea, Rafael Rodríguez, Cabeza de todo el año Qué fuerte que la hermandad Nos va a costar este día de mañana Me habéis dicho a la alba del lunes Pero sabemos que va a estar siempre pendiente de nosotros Y nos va a estar siempre pendiente de nosotros Así que nada, a disfrutar de nuestro año Muchas gracias a todos Bien acompañados por bastantes familiares, amigos, la familia Bea Rodríguez ¡Viva la Virgen del Mar! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Mar! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Mar! ¡Viva! ¡Que viva los marineros! ¡Viva! ¡Que viva la punta del Caimán! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Mar! bueno, damos un aplauso ahora para recibir al grupo joven de la hermandad sacramentada de la Virgen de Hermano aplausos ¡Viva la Virgen de Hermano! ¡Viva! ¡Viva su Santísimo Hijo! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Hermano! ¡Viva! ¡Y que viva por siempre la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Hermano! ¡Viva la Virgen de Hermano! ¡Viva! ¡Viva la Junta del Caimán! ¡Viva la Cristina! ¡Viva la Virgen de Hermano! ¡Viva la Virgen de Hermano! ¡Viva! 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 ¡Viva la Junta del Caimán! ¡Viva! ¡Viva la Isla Cristina! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Hermano! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Hermano! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Hermano! 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 ¡Viva! ¡Siempre la madre de Dios! ¡Viva! ¡Siempre la madre de Dios! 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 ¡Gracias! ¡Siempre la madre de Dios! ¡Siempre la madre de Dios! ¡Viva! 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 ¡Viva la Virgen del Mar! ¡Viva! 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 ¡Viva la punta del Taimán! ¡Viva! 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 ¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Mar! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Mar! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Mar! ¡Viva la Virgen del Mar! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Mar! 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 ¡Viva la vida en el mar! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la punta del calma! ¡Viva! Espérate, vamos a ir uno para acá otra vez. ¡Viva! ¡Viva la virgen del mar! ¡Viva! ¡Viva sus s**tísimos hijos! ¡Viva! ¡Viva el orgullo de los punteros! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva la patrona de los marineros! ¡Viva la punta del Caimán! ¡Viva el pueblo de Isla Cristina! ¡Viva la Virgen del Mar! ¡Viva la Virgen del Mar! ¡Porque viva por siempre la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Mar! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Mar! 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 ¡Viva la Virgen del Gracias. 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 ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Cabeza con su hermano mayor, Florentina Muñoz! ¡Viva la Virgen del Mar! ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva San Sebastián! ¡Viva la Redondela! ¡Viva la Virgen del Mar! ¡Viva su Santísimo Hijo! ¡Viva la Punta del Caimán! ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva el pueblo de Isla Cristina! ¡Viva el pueblo de la Redondela! ¡Viva la Virgen del Mar! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de Isla Cristina! ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva la Virgen del Mar! ¡Viva la Virgen del Mar! Un aplauso también para nuestra hermandad Anna. Viva la Virgen del Mar. Viva tu santísimo hijo. ¡Viva la reina del Cantí! ¡Viva la madre de los marineros! ¡Viva la reina de los enfermos! ¡Viva la Virgen del Mar! ¡Viva la Virgen del Mar! ¡Viva la Punta del Caimán! ¡Viva la Cristina! ¡Viva la Punta del Moral! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Mar! ¡Viva los santísimos hijos! ¡Viva la Virgen del Caimán! ¡Viva la Virgen del Caimán! ¡Viva la Punta del Moral! ¡Viva la Virgen del Caimán! ¡Viva la Punta del Caimán! ¡Viva! Bueno, un aplauso a una hermandad, con mucha vinculación frontera, porque en el corazón de los fronteros siempre está la soledad, con mucha vinculación histórica. Ha sido un aplauso para la hermandad de la soledad. ¡Viva la Virgen del Mar! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Mar! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Mar! ¡Viva! ¡Y viva la punta del Caimán! ¡Viva! Bueno, un aplauso ahora a la hermandad también del bien de santo. En este caso, la hermandad de la Biblia Cruz. De la Biblia Cruz no, la de la Buena Muerte. La piedad, no, no, no me equivoco, la piedad, que es de aquí, que es de encima de la luz. Un aplauso para la hermandad de la Biblia Cruz de San Ramón, que es la piedad y santo cielo es visto. Que es una amplia representación, niños, juntas de gobierno, colaboradores. ¡Viva la vida en el mar! ¡Viva! ¡Viva a su santísimo hijo! ¡Viva! ¡Viva la hermandad de la piedad! ¡Viva! ¡Viva Ila Cristina! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la vida en el mar! ¡Viva! ¡Viva su santísimo hijo! ¡Viva! ¡Viva su barriada! ¡Viva! ¡Viva su marinero del cielo! ¡Viva! ¡Viva la vida en el mar! ¡Viva! ¡Viva la vida en el mar! ¡Viva! ¡Viva la vida en el mar! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Un aplauso para la hermandad de la que estamos hermanados La hermandad de Germán, la hermandad de Mito de Santos La hermandad de Mito de Santos Viva la hermandad de Cristina Viva la hermandad de la Virgen del Mar Viva mi hermandad de la flagelación Viva la hermandad de Dios Viva Viva la hermandad de la Virgen del Mar Viva la hermandad de la Virgen del Mar Viva la hermandad de la Virgen del Mar que no se ponen años. ¡Viva la Vía Andermán! ¡Viva! ¡Viva la Vía Andermán! ¡Viva! ¡Viva la Vía Andermán! ¡Viva! Un aplauso, ¿no? Quienes a todos los niños. Quienes trabajados, que es el hermano mayor, que es la ciudad de las palmas niñas. ¡Viva la Vía Andermán! ¡Viva su santísimo hijo! ¡Viva la hermandad de la Murita! ¡Viva la Cristina! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Vía Andermán! ¡Viva! ¡Viva su santísimo hijo! ¡Viva! ¡Viva la Patrona de los punteros! ¡Viva! ¡Y que viva por siempre la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Vía Andermán! ¡Viva! 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 ¡Viva la madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva lo más bonito del mundo entero! ¡Viva! Su presidenta María E. Gracias a la Alemán. La foto, la foto de su... Un aplauso ahora, una sola opción, muy recientemente por su vida, la venidero, pero que va a crecer muchísimo, va a dar muchísimo más vida nacional santo y leñen. Faltaba la resurrección de Cristo, y Cristo resucitado salió por primera vez a la calle. Un aplauso para la foto, y muchas gracias a la Alemán. ¡Viva la Virgen del Mar! 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 ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Mar! ¡Viva! ¡Viva su santísimo hijo! ¡Viva! ¡Viva su gente y su barriada! ¡Viva! ¡Viva la madre! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Mar! ¡Viva la Virgen del Mar! A su presidente no lo sauda, perdón, Los Miguel Rubiano y Andy. muchas gracias por estar aquí que sean muchos años más y que crezcáis mucho gracias a todos ahora un puerto aplauso a la asociación tanto de vecinos como asociación de religiosos de San Platino de Asim las dos manos más seguidos de la vecina no puede faltar arriba, la punta de primal y este de las manos ¡Viva! 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 ¡Viva San Francisco! ¡Viva! ¡Viva allá arriba! ¡Viva! ¡Viva Punto de Caimán! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva todo el sueño! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Mar! ¡Viva! ¡Viva sus marineros! ¡Viva! ¡Viva San Francisco de Asim! ¡Viva! ¡Y que viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos por ahí! ¡Vamos! 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 para que estemos pendientes que va a cantar delante de la vida una fregaria. Ahora, un aplauso pero muy fuerte, un plegón que quedará para el recuerdo a las familias de Juan Ramón Martín, de Sano de la Punta, Manoli, toda la familia. Así que vengan. Adelante, un fuerte esfuerzo. Sin ESPANOS, sin ESPANOS, sin ESPANOS, sin ESPANOS, sin ESPANOS, sin ESPANOS. VIVA LA VIRGIN DEL MÁR! VIVA! VIVA LA VIRGIN DEL MÁR! VIVA! Y que viva la madre de Dios. VIVA! ¡Viva! ¡Viva! Gracias. 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 Bueno, damos un aplauso para seguir el foro a Nuestra Señora del Mar. El público, ¡animarse! ¡Olé! ¡Que estamos en piezas! Alejandro. Hola, eh. Aquí estoy viendo ganas de la fuerza también, eh. Muy bonita. Adiós. ¿Van a ver si ya lo estás? Cuéntame. ¿Van a ver mis niños? ¿Dónde estás? ¿Van a ver mis niños? ¿Van a ver si ya lo están, mis niños? Me apoya la esquina. Los niños están en el lado. ¡Van a ver que están cantando acá! ¿Van a ver el loro? ¿Van a ver el loro? Se ha cambiado. Se ha cambiado. Venga. Se ha cambiado. 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 estos dos años llevamos te cantaremos en esta puerta a tu sillón feliz nación todos estos van a morir aquí delante nuestra aquí mi vida, aquí yo lo he visto ahí por eso lo he puesto a peñar ven hay que decorar un poquito ¡Viva mi gente de paz! ¡Viva! una plaza para la ceña, los retales una plaza para la ceña, los retales ¡Viva la virgen del mar! ¡Viva su altísimo hijo! ¡Viva la punta del carnal! ¡Viva la virgen del mar! ¡Viva los marineros! ¡Viva la madre de Dios! ¡Ay, que ropa el nariz! ¡Viva la virgen del mar! 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 ¡Viva! ¡Viva la virgen del mar! ¡Viva! 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 ¡Viva la virgen del mar! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la virgen del mar! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la virgen del mar! ¡Viva! ¡Viva la virgen del mar! ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias a él por el mundo! Estoy yo donde estoy hoy en día, que en el montonero tú lo sabes. ¡Viva la Virgen del Mar! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Mar! ¡Viva! ¡Viva la Punta del Coimbra! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Mar! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Mar! 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 ¡Viva la Virgen del ¡Venga, dueña, vámonos! ¡Me toca esto precioso! ¡También va a ir sin avance, dueña! ¡Sin su fiesta! ¡Viva la vida en detrás! ¡Viva! ¡Es niña, dueña! ¡Ya está ahí ya! ¡Ahora, ahora! ¡Ya mira! ¿Cuántos días tienes esta panía? ¡Dose días! ¡Dose días! ¡Ya está en el inicio de un marinero! ¡Viva! 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 ¡Viva Gracias por ver el video. Gracias. 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 La ciudad de Guadalajara Juan Nieto Mira, mira que guapa Que vienes de Castellón De la Comunidad Valenciana Juan Nieto Viva la Vida del Mar Viva Viva la Vida de Campes Gracias por ver el video 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 Viva 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 ¡Viva! 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 ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Gulia! ¡Venga, pon aquí! ¡Gulia, corre! ¡Gulia! ¡Venga, pongo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Viva la vida del mar! ¡Viva la vida del mar! ¡Viva! ¡Viva la vida del mar! ¡Viva! ¡Gulia, está partido algo! ¡Viva la vida del mar! ¡Amiga! ¡Tero después! ¡Me ha cambiado! ¡Viva! 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 Es un paraíso, pero siempre se escapa a mí mismo en el mes de agosto, no pasa. Siempre en ella está la fiesta. Manolo, está contento estar ahí con ti en el lado. Hombre, no te vas a estar acá, venga con tu margenilla, que la pongo de cada otro lado. ¡Vamos! ¡Viva la gente el mar! ¡Viva! ¡Viva tu marinero! ¡Viva la Cristina! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.